El flamante refuerzo a Tigrado, Mauricio Saucedo, realizó su primera práctica en Diestrongues. El futbolista cree que existe un buen grupo de jugadores como para conseguir otro título. El primer examen va a ser la Copa de Invierno. Sí, va a ser un examen, pero eso es como para llegar bien al campeonato que es importante de la Liga. Diestrongues, que ya tiene libertadores como Bolivia 1 el próximo año, ahora buscará en el torneo Apertura conseguir su participación en Copa Sudamericana. El ser campeón es algo que no se puede imaginar uno. Es muy lindo ser campeón, también jugar Copa Internacional, pero esperemos cumplir todas las expectativas que tiene la gente con nosotros, la hinchada, y dejar todo como siempre lo hemos hecho. Para este viernes son esperados los jugadores que estuvieron en la selección nacional, como también el paraguayo Ernesto Cristaldo. El que sea titular seguramente va a tener que esforzarse al máximo. Están llegando, como decía, buenos jugadores, grandes personas, así que la pelea va a estar ahí.